Bueno, y un anciano murió calcinado. 86 años tenía este hombre, estaba solo en la casa y lamentablemente esta mañana ya se encontraron con ese escenario trágico. Los familiares, Graviel. Sí, señora, buen día. Este hecho se había registrado esta madrugada en el barrio Resistencia de la ciudad de San Ignacio, departamento de Misiones. Paneció Fidel González López, de 86 años de edad. El mismo permanecía solo en la casa ya que anoche, según el informe policial que estábamos mirando, su actual pareja, una anciana también de 89 años, tuvo que ir de la casa porque mantuvieron una fuerte discusión. Y esta mañana, cuando la señora volvió a las 7 y 30 horas para encontrarse con su esposo, ya el dormitorio estaba totalmente consumido por las llamas, así como se puede apreciar en la imagen. Nada quedó. Una pequeña heladera que estaba en el dormitorio, una casa muy humilde, por cierto. También la cama, se ve la parte de la parrilla quedó muy poco. Todo se quemó, ropa, que estaba en una pesita de 3x3 en realidad, que hacía de dormitorio de este anciano. Y en estos momentos están trabajando los investigadores tratando de diluciar las circunstancias en que se dieron los hechos. Porque inicialmente hablan de la posibilidad de un cortocircuito. Pero también llama la atención que en una esquina de la pieza se aprecia un poco de sangre. Y bueno, el cuerpo fue remitido a la moria del hospital digital de San Ignacio, donde en estos momentos permanece y está siendo impresionada por el médico forense y trabajando ya también la gente criminalística, como así también del Ministerio Público.